El gobierno muy poco ha entrado para acá. El gobierno entró para acá a hacer limpieza. Porque todos los escombros que quedaron de otros terrenos vinieron a parar aquí. Pues el gobierno vino a limpiar, pero el gobierno de por sí dieron ayuda. Agua, comestibles, pero nada mal. El gobierno aquí de las casas, nada mal. Tampoco el gobierno federal pasó... Pues mira, Fema vino, la muchacha quedó impactada. Me dice la primera vez que veo una casa así que se fue. Pues porque cuando ella vino, pues todavía quedaban parte de las cosas de las demás. Ellos vinieron, me mandaron los 500 dólares estos de emergencia. Y en muchas... Tengo que seguir apelando ahora mismo. Uno sigue como perdiendo la fuerza y los ánimos. Y yo dije, bueno, mira, que sea lo que Dios quiera. Ya, como me van a hacer mi casita, no estoy peleando mucho con Fema.